Multiplicación de términos algebraicos, por ejemplo, 5x al cuadrado por 3x al cubo es igual a, ahora multiplico los coeficientes, 5 por 3, 15, x al cuadrado por x al cubo, producto de bases iguales, se suman los exponentes. 5x al cuadrado por 3x al cubo es igual a 15x a la 5, 7x a la 4 por menos 2x al cubo es igual a, ahora multiplico los coeficientes, 7 por menos 2 es igual a menos 14. x a la 4 por x al cubo, producto de bases iguales, se suman los exponentes, x elevado a la 4 más 3, 7. 7x a la 4 por menos 2x al cubo es igual a menos 14x a la 7. 7x al cubo.